hola grandes amigos del mundo del coleccionismo comenzamos otra nueva vídeo review en este caso la referencia 40 305 de lego que es un set súper chulo en el cual podéis construir construir una mini lego tienda este más adelante quiero conseguir otro set para completarlo porque lo veo un poquito escueto cortito o pequeño y con dos podéis encontraros y haceros un mini edificio o una mini tienda lego muy muy chula como veis los detalles son muy buenos es lo más parecido a una tienda lego tenéis escaparate con algunos productos arriba tenis también productos de lego aquí igual arriba la parte de arriba es muy chula es un como una pieza de lego gigante la entrada con la puerta la banderita de lego por un lateral simplemente la ventana y por el otro lateral como no el cajero para gastarnos los dineritos el lego y vamos a lo que es el contenido interior voy a quitar la puerta porque estos son de kit iphone son muy fáciles de desmontar bueno montar vale abajo tenemos el típico o la zona de lego una cajita donde podemos colocar cosas para la venta en la tienda ahí podemos podemos ver lo que son varios set de lego diferentes vamos a sacar uno para que lo veáis muy chulos este es como el de una casita de lego creator vamos al lío luego volvemos a colocar tenéis varios sets diferentes aquí tenéis la caja donde pagamos aquí las típicas cajas de lego donde podemos encontrar cosas en el escaparate aquí lo típico y más importante de una tienda lego lo que son las cápsulas donde tenéis las piezas que podéis comprar digamos en botes y aquí tenemos digamos al padre y al hijo comprando la tienda lego o podemos simular que es el dependiente aunque el dependiente con esa ropa la tienda lego no va a estar de hecho ya os enseñaré cómo hago en mi canal tenéis un set de lego en el que cual se ve un dependiente de lego y aquí tenemos al niño súper ilusionado porque el padre le va a comprar algún set de lego en esta mini tienda y aquí el padre sonriendo en plan te voy a comprar más barato chaval no sé si por detrás se tenía rostro creo que no sólo de feliz porque se va a gastar el dinerito en su hijo y es que no hay nada mejor que un padre o una madre gastarse el dinerito en legos para su hijo porque eso es lo más bonito que se puede hacer luego aquí tenemos una la típica pieza de lego y como si fuera la caja donde se podéis montar vuestros vuestras minifiguras que en las tiendas lego tenéis esa opción siempre de poder montar la minifigura que queráis y sale un 995 3 minifiguras hay diferentes legos set creator de cazas vehículos etcétera un tren de lego otro tren de lego otra cajita aquí debería haber un escudo pero el que me lo ha vendido no encontrar el escudo pero bueno da igual es un escudo normal corriente y tampoco es importante y nada más y este es el set de lego vamos a dejar aquí al niño aquí al padre que quiere pagar lo que le va a comprar al peque pero vamos yo creo que si no hay nadie en caja sal corriendo corre lo que vaya a ser y sal corriendo y nada espero que os haya gustado este magnífico set de lego una lego tienda muy chula además es muy 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 barato y nos vemos en la próxima amigos coleccionistas wow yeah nos vamos a la lego tienda